Ninel Conde comparte foto desde el hospital y usuarios especulan en redes Agosto 30, 2020. Ninel Conde dio de qué hablar este fin de semana al compartir una imagen con su actual pareja. Lo curioso fue que al parecer estaban en el hospital. Este sábado Ninel Conde despertó la curiosidad de sus seguidores en redes sociales al subir una imagen a sus Instagram Stories. Compartió en dicha red social una imagen en la que aparece con su actual pareja. De acuerdo con la ubicación que la famosa compartió, ambos se encontraban en el hospital Ángeles Lomas. Tanto Ninel Conde como su galán aparecen como si se estuvieran dando un piquito. Eso sí, ambos tenían cubrebocas. La imagen estaba acompañada con la leyenda. Algo hermoso está por venir y pronto les contaré, y un emoji lanzando un amoroso beso. Usuarios reaccionan ante foto de Ninel Conde como es bien sabido, las redes sociales se han convertido en el medio ideal para que los famosos tengan mayor contacto con el público. Es por ello que cualquier publicación que las celebridades realicen, provoca reacciones entre los... En esta ocasión, el perfil de Instagram ArrobaChicaPicosa2 compartió la imagen de Ninel Conde con su actual pareja, ante lo cual, las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos usuarios inmediatamente plantearon la posibilidad de que la ex de José Manuel Figueroa esté esperando otro bebé. Otros más se aventuraron a decir que probablemente la cantante esté en proceso de someterse a alguna cirugía estética. Tampoco faltaron aquellos que de inmediato compararon a la actual pareja de Ninel Conde con Giovanni Medina, destacando que podría repetirse la historia con este joven. Te puede interesar, ¿cómo va el tema de Ninel Conde y la custodia de su hijo? En la vida del bombón asesino no. Todo ha sido éxitos, sino que la cantante también ha tenido que lidiar con... Uno de estos, es la disputa legal que Ninel Conde sostiene con el empresario Giovanni Medina por la custodia de su hijo Emanuel. En medio de este conflicto ha habido todo tipo de declaraciones entre ambas partes. Incluso el padre del menor llegó a afirmar que la actriz consumía sustancias nocivas. En su momento, Ninel Conde acudió a Palacio Nacional para pedir ayuda al presidente de México en el tema de la tutela de su hijo. ¿Qué opinas de la trayectoria de Ninel Conde? Con información de Infobae, Instagram arroba Ninel Conde, arroba Chica Picosa 2. Portada, Twitter arroba Ninel Conde Interiores. Instagram arroba Ninel Conde, arroba Chica Picosa 2. En el tema de la trayectoria de Ninel Conde, arroba Chica Picosa 2. En el tema de la trayectoria de Ninel Conde, arroba Chica Picosa 2. En el tema de la trayectoria de Ninel Conde, arroba Chica Picosa 2. En el tema de la trayectoria de Ninel Conde, arroba Chica Picosa 2. En el tema de la trayectoria de Ninel Conde, arroba Chica Picosa 2. En el tema de la trayectoria de Ninel Conde, arroba Chica Picosa 2. En el tema de la trayectoria de Ninel Conde, arroba Chica Picosa 2. En el tema de la trayectoria de Ninel Conde, arroba Chica Picosa 2. Gracias por ver el video.